Hola Acuario, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del amor para esta semana. Acuario, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Recuerda que si quieres una lectura privada, aquí abajo te dejo los números de mi gabinete y vamos a empezar con Acuario que está en relación y después nos iremos con Acuario que está soltero. Empezamos por el 4 de espadas, el 2 de copas, la carta de Sagitario, aquí estás tú y el 9 de espadas. Vamos a ver, Acuario, en pareja para esta semana y la cartita que te ha quedado que estarás pues hablando mucho esta semana de los asuntos financieros y de tu carrera. A lo mejor quieres cambiar de trabajo, a lo mejor ibas mucho tiempo inactivo y que quieres a lo mejor regresar pues a que devolver a trabajar y tal. O sencillamente pues esto que estás hablando de tu situación económica esta semana. Empezamos por tu carta del 4 de espadas y esto nos está hablando de una situación en la que te has llegado a sentir muy solo, signo de Acuario en relación. Pero esto es también la necesidad de que me escuche a mí mismo, me escuche a mí misma. Probablemente recién a tu alrededor ha habido mucho ruido, mucho alboroto, por lo tanto se te está viendo como esta semana también te estás alejando un poquito de los ruidos. Pero que esto viene a ser sencillamente reflexionar de otra o ver esta situación desde otro punto de vista porque se te está viendo que desde hace un rato ya vienes como un poquito que te has llegado a sentir muy solo. Pero con la carta del 2 de copas del revés, aquí ha habido una separación, ha habido como al menos vamos a decir un alejamiento o se está llegando a marcar mucho esta semana. A lo mejor has estado muy atento a que se diera pues una reconciliación, un acercamiento y como que te has hartado. Ya no voy a estar más ya en esto de pensar, ya no voy a estar en esto de darle mucha vuelta a la cabeza, como que estás un poquito que sueltas. No sé si lo has hecho o estás en ello, pero sí que tengo unas energías de dejar ir a la carga. Con la carta de Sagitario claramente aquí hay una persona que está buscando una reconciliación. Está buscando una reconciliación. También a ti se te ve esta semana como que estás hablando con alguien que tú consideras que es tu mejor amigo, tu mejor amiga, como si es tu hijo, ¿vale? Da igual, pero sí que estás hablando de esto. Aquí estás recibiendo la ayuda de alguien también. A lo mejor que te está hablando pues cómo mejora de tu situación económica, si conoce de alguien, si conoce de algún tipo de truco, lo que sea para mejora de tu situación. Se te ve con unas energías de viaje largo, Acuario. Un viaje largo, a lo mejor, al que tú vas a visitar a tu hijo, a una amiga, a la familia, a quien sea, pero que se ve que estás aquí con tus cosas y ya como que te quieres ir. Pero yo por lo que estoy viendo es como que aquí mucha relación quizá ya ha dejado de existir hace mucho tiempo, ya sea por A o por B. Pero probablemente tú eres el que se ha llegado a sentir muy solo, con esa frialdad emocional, cierto vacío también, un hueco, pero que ahora como que ya no está. O sea, que la situación a lo mejor está igual, pero que tú ya no estás igual. Hay energía de dualidad. Por lo tanto, puede que se haya metido a alguien en esta relación y no hace falta que sea un amante. Puede que sea una madre, un hijo, una amiga, un amigo que mete sus narices en este tipo de cosas. Si no de Acuario, ya sea por el eclipse, ya sea por A o por B, esta semana cuídate. Duerme un poquito más, que hagas un poquito de ejercicio porque estás con mucha energía aquí. Y por la noche quizá como que no duermes bien. Se están viendo ciertas energías de pesadillas y todo este tipo de cosas, pero que ya no te estás rayando tanto la cabeza. Ya no piensas tanto como antes. O sea, que ya no estás aquí. A lo mejor sí que estás en plan de organizar, reflexionar, pero aquí hay que pensar con ansiedad. En plan, ale, ale, ale. No se te ve. Y me alegro pues muchísimo. Aquí, probablemente, si no de Acuario, lo único que te preocupa es que una persona no te esté dando lo que te pertenece porque tengo las energías de una persona, disculpa que te lo diga, así tacaña. Una persona tacaña emocional y económicamente. ¿Vale? Es una persona pues muy tacaña, una persona que para mí, para mí, para mí, todo, incluso, hombre, claro, que para ti. Pero si es de otra persona, también para mí. Esto es como lo tuyo es mío y lo mío es mío. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos estas energías de que estás atento a que la persona esta te devuelva lo que es tuyo, que te esté dando, te esté devolviendo lo que es tuyo aquí. Y por lo que se está viendo, probablemente, ya te digo que esto es lo que te pueda hacer eso de pensar o de llegar a darle un poco de vueltas. ¿Vale? En el caso de que estés aquí con el plan, vamos a analizar a este señor o a esta señora del por qué son así, pierdes tu tiempo. Porque esta persona es como yo no sé qué ha hecho aquí. Lo que sí tengo es una energía de infidelidad por naturaleza. Por su naturaleza, ya sea hombre o mujer, aquí da igual. Pero que si tú quieres aquí llegar a pensar del por qué, qué habrá pasado y qué habrá vivido, te vas a agotar. Te vas a agotar, signo de acuario. Ay, santo Dios. En fin. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Y ahora nos vamos con los acuarios solteros a ver qué tienen para esta semana. Acuario soltero. Solo recuerda, en el caso de que no te veas mucho en esta lectura, por favor, que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente. Y veamos. Vamos allá. Acuario soltero. El 8 de espadas. La carta de la muerte. El paje de oros. El 5 de bastos. Y el 2. Uy, disculpa. De bastos. Se me ha caído la piedra. Vamos allá, acuario. Libérate. Te estoy diciendo que ya es hora de recuperar el mando de tu vida y se te está viendo aquí con esta energía del 8 de espadas. Vuelvo a decir, ya sea por el eclipse, por A o por B, esta semana estás que le das mucha vuelta a la cabeza. Estás que le das muchísima vuelta a la cabeza y como que te gustaría dejar de pensar en una situación. Y no estoy diciendo que sí o sí tiene que... Eso ha de ser que estás aquí, que piensas mucho en una persona. Puede ser en una situación desagradable, puede ser en una situación que ya no está o aquello de que por qué me he vuelto así, que quiero cambiar, que quiero recuperar un poquito la alegría o lo que sea. Con una energía de la muerte aquí. Esto es una persona de tu pasado, o sea, que no es una persona que tú estás conociendo nueva, con la que te estás ilusionando y como que te apetece, pues, no sé, haber un acercamiento y tal. No, no, no. Esto es una persona de tu pasado, que son ellos a lo mejor los que no superan este pasado o lo que ha habido aquí. Esta ruptura o esta separación. Con la energía del paje de oros invertida, esta persona no aprende. No ha aprendido la lección. No ha aprendido lo que hay que aprender. Es como una energía de estar por ahí. Es que tú esto, es que esto como que lo llegabas a sentir en el cuerpo. Esto de pensar en esta persona, de acordarte mucho de esta persona, de repente a lo mejor por la noche como que soñabas con esta persona porque es que ellos se estaban acercando y como esta persona mejor te ha causado un pánico en ese aspecto de que el hecho de que me hablen de este ser es como que me refresca muchos ratos no muy agradables que he vivido. Entonces, pues eso, que no quieres, que no quieres. En fin, aquí no tengo energías de honestidad. No tengo energías de un bienestar con esta persona ni no. Es que nada más con el hecho de que te estén hablando de esta persona ya es que a lo mejor me estás escuchando y no es que no lo aguantas. Con la carta del 5 de bastos y el 2 de bastos, esta persona probablemente es del signo de escorpio, aries leo sagitario o virgo tauro caprio. Pero no, porque esto es general y ya está. Esta persona va a tomar una mala decisión. Va a tomar una mala decisión porque tengo las energías aquí de explotar, las energías de hablar, las energías de discutir, las energías de la necesidad de la explosión. Pero es que son ellos los que necesitan hablar contigo, que son ellos los que necesitan explicarte cierta cosa. O sea, son ellos los que, yo que sé, qué querían hacer aquí y van a tomar una mala decisión. También como que están siendo influenciados por una persona. Aquí hay otro grupo. Que esta persona a su vez está con alguien más. ¿Vale? Está con alguien más. A lo mejor lo que ha habido hasta ahora o ya las últimas ha habido como una amistad en plan alead y adiós a Dios que tampoco lo veo mucho. Esta persona no quiere una amistad, quiere algo más que amistad, pero que están con alguien más. Y cuando se pelea con ese alguien probablemente están regresando porque te piensan mucho y tal. Y mira, ya te digo. Estas energías no van a cambiar. Esta persona no va a cambiar. No va a cambiar. Yo lo, de verdad, que lo lamento mucho. Igual aquí hay una persona que está a lo mejor atenta a algún acuario. ¿Vale? Habrá aquí a lo mejor que está buscando que le digan que esta persona va a cambiar y que va a regresar. No. Esta persona es... No es de esa gente que sabe estar sola. En soledad. La etapa de ver cosas y de, no sé, de arreglar las cosas que cada uno puede oye, que tiene su universo. No, 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 para nada. Esta persona siempre está necesitando a alguien que haya a su alrededor porque el silencio... Este ser es de la gente que lo pasó fatal en el confinamiento. Si os acordáis que ha habido un confinamiento, esta persona lo pasó fatal. Porque tiene tanto demonio como todos, pero que no, no, no. Yo creo que ni siquiera se cree, ni siquiera se llega a creer todo esto de la espiritualidad y tal. Pero bueno, a ti signo de acuario te está diciendo que te liberes. Deja que pase el eclipse y hazte una limpieza si quieres. Vale, hazte una limpieza o un abre caminos porque aquí hay mucho, mucho tira floja energético. Y una limpieza o un abre caminos no hace falta que te hayan hecho algo muchas veces porque la energía se colapsa a tu alrededor. Y tanto pensar y tanto pensar tiran de ti y se crea esa energía. Entonces, ¿cómo ibas a tirar tú hacia adelante? Esta ha sido tu lectura, signo de acuario, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias, hasta la siguiente. Chao.